La zona más frecuente, donde primero se van a desarrollar, van a ser en la zona entre los dedos. Es en esas zonas donde hay principal aparición porque son zonas en las que cumplen los requisitos necesarios para el desarrollo de los hongos, que es calor, el que proporciona nuestro propio cuerpo, y humedad. Para evitar la proliferación de un hongo, unas medidas higiénicas bastante simples, como el secar muy bien después de la ducha en esa zona. Al contrario que en la uña, en la piel, sí que tiene una sintomatología clara. Normalmente los hongos, aunque no siempre, pero lo más normal es que cursen con mucho picor. Incluso hay algunos productos que son de una sola aplicación y a partir del día siguiente estamos notando la diferencia. Vamos a ver una solución, vamos a ver una mejora y en unos días prácticamente se nos va a olvidar esa sensación.